Que fuerza y garras que tiene el hornero en su día Olor a tierra mojada, le traen fuerza en su día Que fuerza tiene el hornero con su canto, lucha y tira Mezclando su alto me pasa, creando un hogar tentado Pa' contemplar su familia, el orgullo de su vida Hay que aprender del hornero, gran constructor de la vida Cuando le batean el nido, va peleando día a día De nuevo andas sintiendo olor a tierra mojada Su fuerza ya no es la misma que nadie hace unos años Los bachajes de su vida crean fuerza en su alma Cantando por las mañanas, el pecho se le agiganta Afina su melodía, gran poeta yo diría Caminando a paso firme por su etapa y su elegancia Imagen para el futuro, esperanza del mañana Hay que aprender del hornero, gran constructor de la vida Cuando le batean la vida, cuando le batean el nido Va peleando día a día De nuevo andas sintiendo olor a tierra mojada Su fuerza ya no es la misma que nadie hace unos años Los bachajes de su vida crean fuerza en su alma La 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 Gracias.